Creemos que la marca registrada de Juntos por el Cambio podría ser las obras, porque son hechos concretos, las obras hídricas, las autopistas, las cloacas, el asfalto, pero creemos que en esta campaña y para lo que viene, como equipo, nuestra marca registrada van a ser los valores, la lucha contra la corrupción, pero fundamentalmente cuidar las cuentas públicas. Eso es lo que pretendemos y lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Gracias, Daniel, por la invitación a todo el equipo. Es muy lindo encontrarse un sábado con mucha gente que tiene ganas de trabajar. Venimos de participar acá muy cerquita nomás de una de las mesas distritales de educación para charlar todo lo que se viene haciendo en esa materia. Pero, retomando lo que decía Daniel, creo que entre los valores, uno de los que más nos interesa hoy y que la gobernadora María Eugenia Vidal dice frecuentemente, es recuperar el valor de la palabra. Fundamentalmente para aquellos que nos dedicamos o elegimos este camino, el de la política para transformar la realidad. Yo estoy dando mis primeros pasos en este camino de la política partidaria, de incorporarme al espacio que quiero, que siento, que comparte los mismos valores que tuve durante los 7 años que tuve que luchar para llevar a los responsables de la tragedia de 11 a donde hoy están, que es en la cárcel y cumpliendo una condena. Creo que una sociedad que pierde los valores, pierde el norte. Y creo que así como hoy por la mañana volvíamos a poner en valor la educación como base fundamental y fundacional para la sociedad de mañana, creo que el recuperar el valor de la palabra, el recuperar el valor de la honestidad, de la decencia, que dejemos de pensar que en este país todo da igual, que el roban pero hacen es una máxima a la que nos tenemos que acostumbrar, el que roba lo que hace es robar, después se puede disfrazar de político, de intendente, de policía, de docente, de verdulero, el que roba es un ladrón. Y el roban pero hacen no va más. La realidad es que sé que en esta ciudad se han hecho muchas obras en estos últimos 3 años y medio, casi 4 que lleva de gestión la gobernadora. Imagínense todo lo que se puede seguir haciendo. Sepan que todo lo que hace María Eugenia Vidal también puede hacerlo porque es parte del equipo que conforma con el presidente Mauricio Macri. Que por eso es importante para todos nosotros que elijamos la boleta completa. Saben cuánto va a poder hacer Daniel por saltos y María Eugenia lo puede hacer por la provincia y Mauricio lo puede hacer por el país. ¡Gracias!